Muy buenas noches, mis bebés alivianados. Oigan, a toda la gente que me está apoyando, que ha seguido mi carrera durante todos estos años, saben que estoy grabando Minas de Pasión, ya llevo dos meses grabando esta novela, y quiero invitarlos a que el 21 de agosto a las seis y cuarto de la tarde, empecemos todos a poner un hashtag, que va a ser hashtag Minas de Pasión, para que seamos tendencia en Twitter. Toda la información que tengan de Minas de Pasión, fotos, videos, todo lo que ustedes quieran, porfa, vamos a ponerlo, vamos a hacer tendencia este 21 de agosto a las seis y cuarto de la tarde, porque va a empezar Minas de Pasión por el canal de las estrellas a las seis y media. Seamos tendencia desde las seis y cuarto. Hashtag Minas de Pasión. Los amo muchísimo.